hola si amigos este es dj enrique in the house guess what i am in baila baila salsa festival that start today on the standard so welcome here i hope that you are gonna be here listen three qué significa tres qué cosa es eso bueno lo que sea caballeros vengan para el salsa baila festival aquí en jensiqui finlandia nos vemos pronto chao pescado dale